Buenos días, buenas tardes. Quisiera en esta tercera sesión completar la reflexión en torno y a partir de la guía de las escuelas, esta vez tratando, por lo menos, ofreciendo, por lo menos, un puente hacia la actualidad, hacia nuestros días. Hemos tratado de comentar, en la primera unidad, sobre todo el contexto de una gran importancia y espero que, cuando terminemos, en este último momento se vea más claramente su importancia, el contexto del que ha nacido la guía de las escuelas de la que estamos hablando, aquel contexto de distintas urgencias, de distintas carencias y distintas posibilidades, las urgencias pastorales y sociales, las carencias educativas, organizativas, institucionales, es la emergencia de un paradigma nuevo de la modernidad, la razón, el talante que llamamos en líneas generales matemático, de orden. Como aquel contexto había dado lugar, había hecho posible, el tipo de librito, manual, modelo educativo que plasma la guía. En el segundo paso, lógicamente, entonces, había que mirar y entonces la guía de qué habla. Y nos decíamos, pues, la guía habla, en su primera parte, de lo que hay que hacer en la escuela, escuetamente, sin ir más lejos a otro motivo de discurso, en torno al maestro, ni en torno a lo que sea, ni la sociedad. No. ¿Qué hay que hacer desde la mañana hasta la tarde? ¿Cómo hay que hacerlo? Segunda parte, es decir, cómo crear el orden, cómo mantener el orden. Y en tercer lugar, dentro de la guía, su tercera parte, habíamos dicho también la creación de la figura del inspector de la escuela, el director, diríamos nosotros, es decir, aquel que da unidad a las distintas aulas en las que se está desarrollando la escuela, el que da unidad a esta escuela en relación con aquella otra, el que va a establecer una red. Era el criterio último en el que nos fijábamos para caer en la cuenta de que, en respuesta a una coyuntura, la guía de las escuelas propone la emancipación de la escuela, de la escuela cristiana, respecto de la estructuración anterior, es decir, emancipación que llamábamos secularización, y de esa manera se entiende mejor, la secularización institucional de la escuela cristiana por su emancipación de la organización parroquial diocesana. Por primera vez, la guía de las escuelas va a posibilitar la creación de una red, de una institución autónoma que será el anticipo clarísimo de lo que cien años después se llamarían ya, con distintas denominaciones locales, los ministerios de educación que las administraciones sociales iban a poner en pie a lo largo de todo el siglo XVIII y XIX. Eran, pues, las dos reflexiones que hemos tratado de hacer. La primera, ¿dónde nace y por qué la guía de las escuelas? La segunda, ¿en qué consiste? ¿Qué pretende la guía de las escuelas tanto a nivel operativo cuanto a nivel institucional? Nos toca dar un paso más, porque tal vez con esta reflexión, el paso de un modelo de escuela tutelado por un organismo de una institución premoderna a una institución autónoma secularizada moderna, tal vez con eso podamos estarnos saltando un punto fundamental. Fíjense ustedes, y con esto ya entramos en la primera de las dos mitades de la reflexión de esta última jornada. Fíjense ustedes bien, una escuela se puede sostener cuando tiene recursos materiales. Es cierto. Si alguien paga, si alguien construye un edificio, la escuela se mantiene. Una escuela se mantiene así, pero una red de escuelas no. Una red de escuelas necesita un motivo adicional respecto del puro sostenimiento económico o material. Y si esa red, como es el caso de la guía de las escuelas, si esa red pretende emanciparse de la tutela de un sistema establecido hasta ese momento, necesita, además del mantenimiento económico o material, necesita el mantenimiento doctrinal, identitario. La conduit debe ofrecer ofrecer a esta institución que se está emancipando con ella, debe ofrecerle la ocasión de constituir su identidad, su identidad interior, podríamos decir, no tanto su identidad operativa, exterior, visible, aparente, su identidad interior. ¿Cómo hace? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? Porque esto no son quimeras. ¿Cómo hizo la conduit posible el arranque de una identidad institucional que le diera fuerza a esa nueva sociedad de las escuelas cristianas para atravesar un periodo de tres siglos? ¿Qué hay en la conduit que posibilite, que por lo menos se eche las bases de algo que en la conduit misma no se habla? Bueno, en la conduit al acabar recogen una línea que había quedado escrita en un librito de, bueno, la colección de pequeños tratados espirituales, la colección de trataditos espirituales que habían utilizado en los días del Señor de la Salle. ¿Saben ustedes qué línea? Una línea titulada Las doce virtudes del buen maestro. Las doce virtudes del buen maestro. Las recoge en una línea. No la comenta. Cien años después, cien años después, el hermano Agatón, superior general, allá por 1780, 1790, escribió un librito magnífico, está por ahí en castellano y tampoco debería faltar en nuestras comunidades educativas, en nuestras comunidades de hermanos, de asociados, el comentario Las doce virtudes del buen maestro están aquí, en la última página, delante del índice, ven ustedes índice, bueno, pues aquí Las doce virtudes de un buen maestro. ¿De dónde salen? ¿Qué quieren decir? Las doce virtudes, tal como las enumera el señor de la salle, tengo que decirlas muy despacio, pero no las puedo comentar, claro. La gravedad, el silencio, traten ustedes de ir buscándole algún pequeño común denominador. Gravedad, silencio, humildad, prudencia, celo, vigilancia, piedad, generosidad, sabiduría, paciencia, mansedumbre, mesura, común denominador. ¿En qué se parecen? ¿Tienen alguna fuente? Yo les digo mi hipótesis. Más de una vez en el trabajo de teología de la educación, sea en el Sampío, sea en distintas acciones de formación de profesorado, he planteado como un ejercicio de interiorización, de reflexión, una pregunta muy simple y llenábamos cada vez una pizarra. Les invito a hacerlo a ustedes en un folio, cada uno tranquilamente a solas. Este ejercicio, ¿cómo es una persona ordenada? ¿Cómo es una persona ordenada? Y ponemos solamente adjetivos, calificativos. Va a aparecer necesariamente que una persona ordenada es o puede ser ordenancista, dictatorial, rigurosa, inmovilista. Va a aparecer eso, ciertamente, y es realista. Una persona ordenada puede por lo menos tener esas manifestaciones de si de hecho las tiene. Yo les invito a pensar, a evocar alguna persona que ustedes conozcan, que conozcan ahora mismo, que hayan conocido también, vale, y que se digan a sí mismo cómo es, cómo era. Encontrarán ustedes una persona previsora, organizada, constante, eficaz, reconocida, adaptable, serena, sencilla, pobre. Encontrarán muchas más. Me había tomado el cuidado de apuntar esas en el guión para que no se me traspapelaran, pero les invito a hacer el ejercicio que es lo que importa. ¿Una persona ordenada cómo es? Preguntarán ustedes, ¿y qué tiene que ver esto con la conduit? Confío que en cuanto se hayan hecho esa pregunta inmediatamente se la hayan respondido. Me adelanto de todas maneras por si acaso. el alma el alma de la conduit es un maestro ordenado. El alma de la conduit es una institución, un grupo de trabajo, una comunidad ordenada. Ordenada en el sentido de que vive el orden, que ha hecho del orden su dimensión más profunda, ha hecho del orden un sacramento. les estoy invitando a preguntarse y ya van unas cuantas preguntas desde luego, ¿en qué sentido podríamos hablar de este otro sacramento del orden? El orden al encontrar el elenco de calificativos de una persona ordenada, el orden nos evoca enseguida a una persona que vive en paz, profundamente centrada en la esencia sencilla de las cosas. Una persona lo encontrarán enseguida con vida interior. Con vida interior, sí. Imaginen un hermano que estaba viviendo en 1720 la guía de las escuelas, tal como la hemos evocado, y que la va viviendo durante 20 años. Tiene 20 años al empezar a dar escuela. Ahora tiene 40 años. Esta persona evidentemente no es la misma a los 40 que a los 20 años. A los 40 ya está en las puertas de la ancianidad, es una persona que ha hecho ya un gran recorrido en la vida. ¿Cómo es? ¿Qué pozo le ha dejado el orden en su vida? ¿El orden hecho escuela? ¿El orden hecho organización de la comunidad? ¿El orden hecho vida de relación en la comunidad, en la escuela, fuera de la escuela? ¿Qué le ha ido dejando? encontrarán ustedes sin ningún tipo de exageración que el orden ha hecho de esta persona alguien con vida interior. También ha podido hacer de esta persona un perfecto desgraciado, un inútil, un repetidor y un memorión, un frustrado, un vacío y una persona nada. El orden se le ha corrompido. Pero cuando el orden le ha podido acompañar hasta las fuentes de la realidad y de la vida que le puede haber acompañado y que de hecho le ha acompañado, entonces encontramos la realidad de aquellas doce virtudes que habían dicho en los días del señor de la Salle y que el hermano Agatón iba a comentar a final de aquel siglo. Aquello de la gravedad y el silencio y la mesura y la piedad y la sabiduría y la vigilancia y el celo y la prudencia que es exactamente lo que nos ha salido a nosotros en la pizarra. Por eso, una vez que nos ha salido en la pizarra o en nuestro folio particular esas 30 o 40 calificativos de la persona ordenada, podemos preguntarnos ¿cuál es el común denominado? Y encontraremos la vida interior. Por eso, si no le hemos puesto título a nuestro folio y le enseñamos ese folio con las 30 calificativos a una persona que no sabe de qué va y le decimos ¿estos calificativos? ¿A qué tipo de persona están retratando? ¿De qué tipo de persona están hablando? Ahí encontrarán ustedes el alma profunda de la conduite La conduite es la forma visible del sacramento del orden y ahora digo sacramento en el sentido teológico del término del otro sacramento del orden evidentemente lo digo en el sentido teológico en cuanto que el orden al llevar al corazón de la vida interior el orden nos pone en las puertas de Dios y entonces la comunidad aquella de las escuelas cristianas puede entonces hablar las meditaciones del tiempo del retiro es decir puede hablar de que Dios en su providencia ha escogido a las escuelas cristianas para hacerse presente en el mundo de los pobres ¡ah! esto es inteligible porque previamente estamos experimentando el misterio del orden ahora en aquella comunidad pueden hacer el discurso de las relaciones comunitarias que por ejemplo en la actual regla de los hermanos se traducirá con esa expresión de la comunidad es el hogar de los hermanos claro bueno ojalá lo sea pero en principio la comunidad es el hogar de los hermanos y esto no lo contradice nadie para que esto sea el hogar de gentes que han sido se creen llamadas por Dios a vivir juntos este ministerio hace falta que este ministerio se lo haga posible repito para que ese grupo de personas asuma el hecho de que ha sido llamado por Dios a ser Jesús para sus alumnos y a vivirlo junto con otras personas en una comunidad que ya es más que un grupo de trabajo para que alguien asuma todo esto hace falta que la escuela se lo haga posible todo esto es como una especie de siembra algo que se planta en una huerta que necesita estar preparada que necesita estar dispuesta a recibir esa otra mitad o esa otra ese otro polo de la dialéctica de la vida a esto le llamo el sacramento del orden y confío en que aun con todos estos circunloquios se pueda entender con cierta claridad lo resumo como una apreciación se habrán dado ustedes cuenta es absolutamente personal mía ustedes pueden discutirla yo les digo algo en lo que yo creo pero no les digo algo que ustedes forzosamente tienen que creer ustedes tienen que creer lo que ustedes crean que tienen que creer lo que yo creo es que la herencia lasaliana se asienta en un modo de vivir la escuela construido sobre el orden que se convierte en puerta de la vida interior que se convierte en sacramento de Dios esto como ustedes perciben plantea una pregunta terrible y es si decimos que la escuela cuyo emblema es la guía de las escuelas ha terminado en la historia ¿cuál es el paradigma que hará hoy posible la construcción de una comunidad de las escuelas cristianas? que hará dama la universidad ni hakkó que hará